Captan Ángel Aguilar muy feliz en el concierto de Cristian Nodal Y es que en las últimas horas Cristian Nodal tuvo un concierto en Ecuador, donde minutos antes en el concierto tuvieron una amenaza de atentado, al parecer con una bomba, que no se sabía si era real o falsa alarma, sin embargo todo pareció ser falso y continuó el show. Durante este show varios fanáticos vieron que estaba presente Ángel Aguilar, disfrutando del evento y cantando canciones de Cristian Nodal. ¡Suscríbete al canal! Si no se quieren, con eso basta. Déjame saber en los comentarios qué opina acerca de este video. Yo soy Miguel Anc y nos vemos en otro próximo video aquí en el FMusic.